No saben la satisfacción que me causa decir que yo tengo razón. La satisfacción es grandísima. Es muy grande. Atención a Leida, que yo creo que el programa del día martes, que va a ser en vivo a las 7 de la noche, te va a encantar mi amor. Tienes que estar sentada frente a tu televisor. Y con una cuenta que no seas tú, dar tus opiniones, mi vida. Yo creo que te va a hacer felici, felici, felici. Vamos a leer un comentario que acabo de leer ahorita, del primer programa que lancé. Porque lo quiero leer en este programa, que definitivamente también promete como los demás. Empezamos la transmisión. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal. A raíz de que vamos a hablar de a Leida. Ay, mamita, no sabes de lo que te libraste. Pero conociendo tu temperamento y tu forma de ser a raíz de lo que sabemos de ti, estoy seguro que tú no hubieras aguantado a este perro. El martes lo vas a saber a las 7 de la noche, bebé. Tienes que sentarte conmigo a disfrutar el programa y la entrevista que promete mi querida bebida. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita para que te comiencen a llegar las notificaciones. Y entró una persona, y vamos a decir su nombre, llamada Melma Escobar 7506. Normalmente ustedes saben que yo no menciono los nombres, pero en este caso le vamos a dar popularidad. La vamos a hacer famosa, porque parece que hizo lo que quiere, ¿no? Y dice lo siguiente. Dices que quieres ver a los haters el día martes, claro está, a las 7 de la noche en mi entrevista para destruir a, obviamente, a Pepit y Gammin, chino, y para destruir a las haters a raíz de lo que voy a decir dentro del programa y lo que ustedes van a escuchar. Deja, te digo tú, ya estás destruido. Yo no he visto nunca que el hijo del rey, Jesucristo, esté destruido. Tu dios está destruido, don Sata, pero el mío no, el mío es victorioso, mi amor. Y sobre victoria, sobre victoria, tras victoria, tras victoria, me paro aquí. Y obviamente, como yo siempre tengo la razón, estoy totalmente felici. Y no te has dado cuenta, dice que yo estoy destruido y no me he dado cuenta. ¡Ay, qué bruto que soy! Aquí la única bruta, ciega, eres tú. Tu corazón está negro y tu mente enferma. El enfermo en esta historia va a ser otro. Obviamente que sí estoy feliz y obviamente que sí lo disfruto. ¿Y sabes por qué? Porque tengo razón una vez más y no me equivoqué. Y sobre eso es una victoria. Así que, querida, la única perdedora, eres tú, que debes ser fans del bendito Pepinchi Gamunchi. ¡Ay, qué está pasando! La ambulancia está pasando cada rato por aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Algo ha sucedido en la ciudad! Entonces, ¿qué te puedo decir? Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. El programa realmente promete, como siempre. Y, pues ya sabe el público, su comentario importa. Su like también. Cualquier donativo lo pueden hacer por PayPal. Y empezamos el programa. ¿Qué está pasando? ¡Algo está sucediendo en la ciudad! ¿Habrá algún incendio o algo por el estilo? Como dice nuestra querida Melba Escobar, el apellido de un terruco tienes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Es terruco o es narco? ¡Ay, con razón! De la abundancia del corazón, habla la boca. Y seguramente con tanto guairuro que te has metido al cerebro, por eso estás escribiendo lo que dices. Te lo voy a volver a leer en el programa. Dices que quieres ver a la hater para destruirlas el día martes. Obviamente, sí querida, ahí las quiero ver. Y deja, te digo, tú ya estás destruido. ¡Ay, qué raro! Los hijos del rey siempre somos victoriosos. Y no te has dado cuenta. Tu corazón está negro y tu mente enferma. El único enfermo es Pepe Gámez. En esta historia. Y yo, de victoria tras victoria, el martes, lo voy a poner al descubierto. Sí o sí. Te lo prometo. No te pierdas el programa. El martes, querida. Vas a ser la primera en estar sentada allí. Por supuesto. Claro que sí. Empezamos. ¿Aleida Núñez es una chola power? Sí. Una chola power en Perú significa una mujer guapa. Una mujer hermosa para meter diente. Eso es lo que significa una chola power. Y ella tiene la belleza mexicana plasmada en su rostro. Aunque algunos dicen de que ella se ha hecho una serie de cirugías y operaciones. Tendría que ver la foto anterior. No la he visto aún, pero hasta donde veo ahí. Está guapichichichima. Y pues así ha sabido manejarse dentro del mundo de Chollywood. Está triunfando en el modelaje. Está triunfando en las fotografías. Está triunfando como empresaria. Está triunfando como cantante. Y ahora triunfando como Nina. Nina. Sí. Nina. En el Señor de los Cielos. En una entrevista la llamaron a Nina. Querían saber los detalles con respecto a su papel dentro de la historia. Un papel que no es al 100% el protagónico, pero que termina siendo importante dentro de la serie. Una serie que dará mucho que hablar en el año 2024. Y en aquella entrevista le preguntaron si en algún momento dentro de su historia algún narcotraficante. Obviamente trataron de seducirla y enamorarla. Nuestra Nina de la historia le contó al público que sí. Efectivamente trataron de una u otra manera de llegar a Nina. Y de esa manera los regalos lujosos llegaron a sus manos. Y muy pero muy costosos. Anillos de oro blanco. Anillos de diamantes. Perlas preciosas. Viajes y autos realmente de lujo. Llegaron aparentemente a las manos de Nina la guerrera. La pregunta es ¿los habrá aceptado? Porque cuando son regalos tú los puedes aceptar ¿no? Pero la pregunta es ¿los habrá aceptado? Pero dice que dentro de los regalos y las cosas que en algún momento le hicieron llegar. Normalmente una mujer decente no acepta ¿no? O sea vienen estos regalos de gente de dudosa reputación. Que le han hecho daño a muchas personas en el planeta tierra. A raíz de lo que se dedican. Hay que tener bastante amor propio. Bastantes principios. Bastantes valores. Para ver un Mercedes o un BMW o un Audi fuera de tu casa. Y decir que no. ¿Cuántos de ustedes vieron la novela Sintetas No Hay Paraíso? Me imagino que muchos de ustedes la vieron ¿no? Y dentro de la novela muchas se quedaron sorprendidos con los lujos y el dinero que los narcotraficantes en algún momento le dieron. Según Nina. Dice que le ofrecieron muchas cosas. Pero ella no aceptó. Y comenzó a marcar prácticamente sus límites. Aunque no lo creas. De Ripley. Esta mujer dice tener valores y principios formados básicamente desde las bases de su familia. Y. Obviamente. En algún momento no descartó. Que ella haya trabajado para alguno de estos hombres. Según ella dice que. Quien sabe. A lo largo de su carrera pudo haber trabajado para alguno de ellos. Pero que ella no tuvo ningún tipo de acercamiento. Prácticamente del tercer tipo. Y nosotros nos preguntamos. O sea. Te va a contratar un narcotraficante. Para que vayas y cantes. Para que hagas un show. Tú no sabes que es él. Y no se va a acercar a ti para preguntarte. Oye mamita. ¿Me puedes decir la hora? Pero si está invirtiendo dinero. Ja, 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 ja. Ay Dios mío. Que santurrones necesitaron. Se resultaron siendo narcotraficantes con esta mujer. Que se quedaron deslumbrados prácticamente con su belleza. Yo le pregunto al público. ¿Cuántos de ustedes le creen eso a esta mujer? Hasta donde yo tengo entendido. Bueno, si fue tan fuerte para decir que no. Pues no, no. La vez pasada estuvimos conversando con Isi Ceja. Y ella nos contó que cuando ella tocaba en el grupo musical que tocaba. Uno de los motivos por los cuales ella se retiró de la música. Fue porque ella recibía ofrecimientos de este tipo de personas. Y ella decidió salirse de la música porque dijo. No, no, no. Yo no voy a permitir este tipo de cosas. Y yo no voy a caer en este tipo de cosas. Pero también nos contó que muchas de las personas que son asediadas. Acosadas por este tipo de hombres. No paran hasta conseguir lo que quieren. Y hasta donde yo tengo entendido. Por muy buena fuente. De una persona que en algún momento. En su vida fue asediada. Fue perseguida. Por este tipo de hombres. Dicen que no paran. No paran y no paran hasta conseguir lo que quieren. Y donde ponen el ojo. Con respecto al tema de una mujer. Allí ponen la bala. Y sea como sea. Terminan haciendo que la mujer que ellos deseen. Termine aceptando. Así sea por las buenas. O sea por las malas. Entonces. Particularmente pienso yo. Que si en caso A o por B. Le pasó a ella. En contra de su voluntad. Porque de repente. Quien sabe. Ella nunca quiso. Aceptar algo semejante. ¿No? Y si el. El ha chorado este. La gente de dudosa reputación. Declinó. Es porque no habrá sido tanto. Como que de su gusto. Y apareció otra. Pero yo creo. Que. Tiene que haberle sucedido. Alguien tiene que haber llegado a ella. Como sea. Ahora que lo haya hecho. Muy bien. Y que no exista pruebas. Y que nadie se haya dado cuenta. Es otra historia. Y por eso. Habla con la seguridad que habla. Pero. ¿Qué te puedo decir? Porque tocaron el tema del libro de Anabel Hernández. Le preguntaron si. En algún momento. Ella. Podría. Quien sabe. Aparecer en el bendito libro. Y ella está segura que no aparecerá allí. ¿Por qué? Porque nunca aceptó. Ninguna de las cosas que le ofrecieron. ¿Por qué? Porque tiene valores. Porque tiene principios. Y porque ha sabido manejarse en el mundo del espectáculo y de la farándula. Le pregunto al público. ¿Cuántos de ustedes creen eso? La gran mayoría de mujeres. Cuando ven un diamante. Cuando ven un carro de lujo. ¿Acaso no se deslumbran? Y eso no es. Eso. Eso le pasa a cualquier persona. No solamente a una mujer. Un hombre. También. Si viene una persona y te dice. Mira. ¿Sabes qué? Esto puede ser tuyo. Y tú dices. Mmm. Qué lindo el carro. Me encanta. Ja, 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 ja. Pero. ¿Quién es el machacante? Y entonces. Te muestran quién es el machacante. Entonces dices. Mmm. No está tan feo el tipo. ¿Qué te cuesta una canita al aire, mamita? No viene mal. Si lo vas a hacer gratis. Mejorarlo por un poco de billete. Ja, 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 ja. Como en una oportunidad aquí en el Perú. Una famosa. Estuvo en una discoteca. Y se comenzó a pelear con otra conocida. En la dos eran conocidas sin talento. Y las cámaras de televisión las captaron. Y la otra le decía. Tú eres una rufla. Tú eres una pea pupa. Y la hacía esa. Y una de ellas le dice. Claro. Yo cobro. Tú no. Le digo. Ja, 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 ja. O sea, la otra era gratiola. ¿Me entiendes? Gratiola, gratiola. Ay, Dios mío. Qué horror. Y la otra tenía su billetón. Su billetón. Entonces, pues, mamita. O sea, tampoco no nos hagamos los cucufatos. ¿Qué hubiera sido si ese hombre, muy al margen de lo que se dedique o lo que sea, te pone pues así joyas preciosas y está en algodón? ¿Que no vas a atracar? Ay, yo soy bien sincero, ¿ah? Si yo fuera mujer y a mí me ponen joyas preciosas. No que me agarre de pareja, pero me ponen joyas preciosas, todo el otro. Y veo al hombre estape, pero así como para meterle diente. Yo digo, uy, está bien rico, muy al margen de lo que se dedique. Está bien rico. Ay, me voy antes de hacerlo. No, por el precio de uno. Y, obviamente, eso no significa que lo agarres de marido, ¿no? O sea, si lo vas a hacer con cualquiera en una discoteca, en un lugar, que aquí, para allá, que esto es el otro. Y muchos de ellos no te dicen que se dedican a este tipo de cosas. O sea, ¿qué te digo? Ay, mamita. Y no por el dinero, ¿ah? No por el dinero, sino porque el hombre está guapo y te gusta. ¿Cuántos de este tipo de hombres, cuántos no son atractivos? Obviamente que sí. Tú que fueras que estás allí. Y, de repente, ves al hombre. No sabes que se dedica, pues, a lo que tú ya sabes, ¿no? Y, de repente, te quiña el jojo, jojo, así. Y te dice, mira, ¿sabes qué? Quiero un mes contigo, una pachamanqueada. Y te voy a dar un carro de luz y joyas. ¿Que no vas a atracar? Ay, por favor, no me vengas a jorobar, oye. O sea, váyate que lo vas a ganar a ti, mejor. Bueno, si lo hiciste, en algún momento, de la historia, y no lo hiciste por las joyas, ni por el dinero, ni por el carro, sino porque te gustó el machacante, está bien. Antes que lo hagas gratis, mejor que te diga algo, ¿no? Ay, qué horror, Rodolfo del Prado. Pero es que estamos en el mundo, estamos en el planeta. Esa es la realidad, ¿no? Algunas que lo hacen gratis, el otro es un pobre triste muerto diable. Pero está bien guapo, está bien ricochón, y ya, pues, ¿no? O sea, hello. Pero, en fin, no sé. ¿Qué te puedo decir, no? En este caso, yo le pregunto al público. ¿Lo habrá hecho realmente sabiendo, no sabiendo? Ay, no lo sabemos. ¿Qué pasaría si a ti te la ofreciera, Rodolfo? Vamos a suponer que sea mujer, ¿no? Yo sea ella, ¿no? Ay, no sé, la verdad. No lo haría por el dinero. Tendría que gustarme la persona, definitivamente, ¿no? Y si viene dinero ahí, ¡ay, qué chévere! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, pero no hay que hacer cucufato, ¿no? Ay, por supuesto que no, si uno lo hace gratis. Pero con esta gente, no, pues, un millonario, pues, ¿no? Un multimillonario, jeque árabe, te diga... Y te... Vamos a suponer, ¿no? Yo fui a Leida, un raje así, ojo al lado. Y de repente viene un jeque árabe. Metro 95. ¡Wow! Platudo. Ojos celestes. Barbón velludo. Y te dice, mira, ¿sabes qué? Tengo los petróleos ahí, mamita. Y tú dices así, yo gratis, nomás me voy. Pero voy a hablar de un carro y joyas que no atracas. ¡Ay, por favor! ¿Qué te digo, por favor? En el caso de ella, que hablaba de hombres de dudosa reputación, y ahí sí hay que pensarlo un poco, ¿no? Uno dice, no, sí, no, no, qué horror, hello. Se le ganó la plata de una forma mala vida. Ay, no, 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 con plata mala vida no pasa nada. No pasa nada. Pero si lo haces gratis, ¡ay, no sé! Estoy confundido dentro del programa. Ahí la chica va a dejar su comentario. Con plata mala vida mejor de lejos de distancia. 50.000 kilómetros de distancia, qué horror. Pero, en fin, ¿cómo será la situación con nuestra querida amada ya leída, después de que la conocimos, que quiso meterse con el Pepe Gámez en una poza gratis, ay, entonces esta se fue con el primero que le presentó el carro y los diamantes. Ay, ¿cómo será, no? Ay, pronto, pronto, quién sabe aparezca en el libro de Anabel Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!